Bienvenidos a nuestro día número 8 y vamos a comenzar y play Esto comienza un poco rudo porque dije bueno, vamos a comenzar a dibujar personas que mucha gente conozca Estaba dibujando personas que encontraba ahí en Google normal y dije bueno, Mon Lafer, la conoce mucha más gente, por lo menos saben quién es Entonces va a ser un reto porque hay que encontrar el parecido Así que los nervios a mil, pero igual nos atrevimos y aquí comenzamos Estaba poniéndole las cejitas que son un poco gruesas, tiene una mirada así como No voy a decir nada de su mirada pero me da mucha risa, un poco expresiva Entonces aquí vamos haciendo los ojitos, tiene bastante, bueno creo que delineado de pestañas No se distingue mucho y aquí vamos haciendo parte del cabello Tiene un poco del cabello alborotado así que creo que esa parte se nos va a hacer más sencilla Las cejas un poquito juntas y los ojos tratando de que nos queden lo más alineado posible Intentando que entre ojo y ojo haya una distancia de un ojo Y como tiene los ojos bastante achinaditos entonces deje un espacio un poco grande Aquí continuamos con el cabello, estamos haciendo como las entradas entre el cabello y la orejita Y aquí como en los videos anteriores saco la nariz desde las diagonales de los ojos Hago una diagonal, naturalmente coincide Pero igual estoy usando mi lápiz H para no hacerlo tan oscuro Y en caso de que tenga que borrar no me quede algún tipo de marca Igual voy suavecito, suavecito, suavecito Ahora igual hago otras diagonales sacando la boca que como no está tan sonriente No hay que hacerlas tan alargadas Viéndola desde aquí, al momento no se parece tanto Pero ahí vamos poco a poco, nos quedan todavía 13 minutos Y vamos bien, vamos calmaditos Como te dije en el video anterior Me parece mucho mejor hacerlo, no grabarlo al momento O sea, el audio no grabarlo al momento porque siento que me tardo más Entonces, grabo esto luego Aquí vamos viendo las mandíbulas que las tiene como un poco cuadradas Aquí se está agarrando un poquito de forma Y la oreja de la misma distancia de la nariz Ahí hacemos una línea de referencia Y sacamos la orejita Seguimos con el cabello Tiene este lado como si fueran unos circulitos Unas curvitas Y el otro lado si va un poco más bombacho Y me imagino que te diste cuenta que aquí no tengo el dibujo impreso Lo tengo en el teléfono, puse un cronómetro ahí arriba La cosa más maravillosa que encontré Y bueno, ahí vamos El cuellito por aquí abajo no se le nota mucho porque tiene como una bufanda Amarrada Y aquí sacamos un poquito hacia abajo En esta foto ella está sin camisa Pero yo obviamente no la iba a hacer completa Lo hice hasta los hombros Entonces aquí solo marco líneas de referencia por aquí Oye, ¿sabes para qué me ayuda mucho este lápiz? Para hacer de una vez estos cabellitos que sobresalen Aquí voy marcando un poquito de direcciones Pero estos cabellitos que ya hemos mencionado antes Que son como alocados porque nunca estamos así como perfectamente peinaditos Con el lápiz H nos queda bastante bien hacerlo Ahora sí agarré mi lápiz 8B Y vamos aquí trazando oscurito, oscurito Para no tener que hacer tantas pasadas Porque si lo marcamos muy clarito y luego difuminamos Habrá que remarcar por lo menos otras dos veces Pero si la pasamos a la primera así súper asentadito Después no tenemos que remarcar tanto Entonces aquí voy tratando de hacer mi relleno bastante uniforme Lo más maravilloso es Que desde que estoy haciendo el video así como en silencio Siento que el tiempo me rinde mucho más Y a veces en los últimos 5 minutos ya voy dando así como un poco más de detalle Entonces guiándome por eso quizá en los próximos videos Comience dando detalles desde el principio Esperando, teniendo la esperanza de que el tiempo me vaya a alcanzar Igual esto es cuestión de práctica Lo estamos haciendo por un tema de constancia De mejorar con la práctica Y este es apenas nuestro dibujo 8 Considero que vamos bastante bien A pesar de que aquí le voy haciendo Lo estoy haciendo oscurito a oscurito Este lado si tiene un poco más de forma O sea el cabello si se le nota un poquito más Sus brillos Y por eso lo estoy haciendo tomando en cuenta la dirección Y voy haciendo así curvitas, onduladitos No como el otro lado que lo puse completamente negro Aunque lo pude haber puesto un poco más oscuro Pero ahí quedó bien Ahí borré un poquito porque si miras la foto Tiene un espacio entre el ojo y el cabello Y ahí yo como que se lo había cortado Y me quedó el cabello pegadito al ojo Pero bueno son errorcitos que se van corrigiendo sobre la marcha Aquí si puedo remarcar un poquito el ojo Y la ceja de una vez Para poder ir viendo que es lo que tengo que ir modificando Que es lo que tengo que ir mejorando Recuerda que si quieres algún artista, algún cantante Que te guste mucho lo dejas en los comentarios Y así lo consideramos para un próximo video Huequitos de la nariz Siento que su nariz fue como sencilla de dibujar Porque fue como que agarró la formita de una vez Y ya Aunque ya te he mencionado anteriormente que Mi mayor problema creo que es la boca Pero ahí le puse la forma Y ahorita le vamos a pasar el relleno Para que nos quede oscurita Porque tiene los labios pintados Pero mientras tanto voy dando forma De la cara y las mandíbulas Que es lo que va a hacer que se parezca Mucho más Creo que es algo muy característico De Montlaffert La bufandita Tenemos que hacerla un poquito más oscurita Porque va Más clara que el cabello Pero más oscura que el rostro Aquí ya comencé a difuminar Y todavía nos quedan 8 minutos Lo que sí es que cuando Me he dado cuenta que cuando tengo dibujos Que le hago el cabello súper oscuro Paso la mano por ahí sin darme cuenta Y ensucio la hoja Ideal sería usar una hojita Debajo Pero naturalmente lo olvido Creo que ya te has dado cuenta Olvido esa hojita Y olvido la brochita Para Para quitar los residuos del borrador Vamos difuminando Y ahora sí comienzo con el rostro Esta es una de las partes Que más me gusta Porque es lo que le da en sí Mucha más forma al retrato Es lo que le da esa profundidad O sea entre los Los brillos Las sombras Es lo que nos ayuda A que el personaje se parezca Un poco más La partecita abajo de la nariz Porque si la luz Le está pegando de frente Entonces hacia abajo Se nos va a crear Una sombra en la nariz Ya marcamos ahí los labios Vamos por La quijada Subimos por los cachetitos Tomando en cuenta Los pómulos El párpado Recuerda siempre dejar Arriba de los Un poquito de brillo Y aquí las líneas De expresión De bueno No es precisamente Una sonrisa Lo que tiene Pero igual hay que marcar Esas líneas Para que se vea La profundidad Y no se vea Una cara ahí toda Plana Cuadrada Tenemos que crear Si o si Estos detallitos Yo creo que ahí Va tomando un poquito De forma Donde veo Que tengo todavía Detalles Es en la boca Pero el resto Va súper Aquí yo tuve Un problemita Y creo que Borré mucho Precisamente por eso Y es porque El efumino Estaba sucio Entonces Yo trataba De pasarlo suavecito Igual me hacía Una raya oscura Y bueno Había que borrar Nada que hacer No iba a oscurecerle Toda la cara Nada más por esa raya Pero ahí como que Lo limpié un poquito Con mi camisa Solo que por la cámara No se notó Lo limpié un poquito Y ahí fue que agarró Pero cuando lo estaba haciendo Es como Sabes que estás haciendo Algo por tiempo Ves que te equivocas Y es como que Ay ¿Será que tengo que borrar? Y si pierdo mucho tiempo Borrando Entró como Los nervios Pero bueno Ahí vamos Se pudo Se pudo Vuelvo a agarrar Mi lápiz 8B Y ahí comienzo A darle un poquito Más de forma Al cabello Que veía como que Me faltaba un poquito Más por arriba Y a oscurecer Las partes Que me convenía Que estuvieran más oscuras Por lo menos La pollina Yo le oscurecí Los ondulados Pero ya después Le hice unos detallitos Con el borrador Que lo vas a ver Un poquito más adelante Ahí estaba todavía Con temas de sombras Lo que queda más oscuro Por ejemplo Aquí la división De los labios De la boca La partecita aquí Arribita Todo lo que me ayude A darle Un poquito más de forma Porque si la vemos Así como A primera vista Lo que vemos Que más resalta De ella Es el cabello Que está completamente Negrito Las cejas El delineado De los ojos Y la boca Es algo así Que es lo que Más resalta Entonces eso Teníamos que procurar Que tuvieran El mismo tono De oscuro A mí todavía En la boca Me falta un poquito Pero igual Iba dando Los otros detallitos Que también ayudan A que el retrato Se vea bien Y no les estaba Prestando mucha atención Con el lápiz H Recuerda que puedes H hacer detallitos Más pequeños Más minúsculos O sea Si le querías Que se notaran Un poquito más Las pestañas Si querías Hacerle un poquito De sombrita En la nariz Pero que no se viera Tan oscuro Con esto podemos Ir haciéndolo Poco a poco Esa es la ventaja Esa es la ventaja De cuando tenemos Un lápiz Bastante claro Y con una puntadura Como es el H Porque puedes ir Poco a poco Y le puedes dar Forma Y tú vas viendo Así Pelito a pelito Como va quedando No como los lápiz Gruesos Que lo pasaste Y bueno Ya fue Así que con ese lápiz Con el H Puedes hacer Los detallitos Del cabello De las pestañas De las cejas La boca Todos esos Detallitos Mínimos Aquí estoy Remarcando Otra vez Pero este es Con un 4B La punta Es un poco Más delgada Entonces me ayuda A pasar Aquí Detallitos Mira que aquí Sigo haciendo Onduladitos En el cabello Dejando unos Poquitos espacios Para que se vean Un poco Los brillos Que en la foto De referencia Si la vemos Desde aquí No se nota tanto Pero como tenía El teléfono Más cerca Se notaba Un poquito más Entonces yo ahí Veía como que Bueno aquí tenía Que haber un brillo Y no se lo puse Y así estaba Todavía nos quedan Tres minutos Y me sorprende Como pasa el tiempo O sea porque Yo ahorita lo veo Y veo así Que voy lentísimo Dibujando Pero mientras Lo estaba haciendo Igual siento Que el tiempo Pasa rápido En comparación A como me gustaría Hacerlo Si tuviera Todo el tiempo Del mundo Hasta que yo Bueno me cansara De dibujar O me cansara De ver Que detalle Me faltaba Aquí Y le puse Un poquito más De oscuro En la quijada Que me lo separe Un poquito más Del cuello Y esta bufandita Que tiene Atada Y si te fijas Nos ayudó A que se pareciera Un poquito más Este delineadito Que le hicimos Ahí En la mandíbula Difuminamos Un poco Aquí Esta corbatita Va agarrando Un poquito más De realismo Y seguimos Oscureciendo Las partes Que nos faltan Que oscurecimos La boca Un poquito más Y hasta ahí Yo veo que Se está apareciendo Bastante Una de las diferencias Que creo que hice aquí Es que en la foto Referencial Tú ves que ya está Viendo como Hacia la derecha Y yo la hice Como viendo Hacia el frente O sea como si No estuviera viendo Nosotros Con un borrador Que yo corté Para que me quedara Así súper delgadito Le borré Aquí un poquito Esta división Entre el cabello Y la ceja Y comencé A hacerle brillos En su pollina Bueno Le llaman pollina Le llaman chasquilla Esta Este pelo Que nos cubre La frente Ahí borré Un poquito Y alcancé A hacerle un poquito De brillos Porque recuerda Como hemos dicho antes Al lado Una línea muy oscura Si ponemos una muy clara Hace que resalte Un poco más Por eso hoy en la mandíbula Se ve Esa línea Delgadita Ayuda a que su cara Realce Que se vea como si fuera Como si estuviera Más adelante Que es la idea Y por eso hacemos El cuello siempre Un poquito más oscuro Para que se vea Que la cara Está por encima Porque nosotros lo sabemos Pero como lo hacemos Referencial en un dibujo Aquí borramos los excesos Porque de verdad Me pasé Me pasé mucho Y estaba ensuciando Todos los alrededores Y como te dije Se me olvidó Poner la brochita Ahí al lado Tocó quitarlo Con la mano Eso sí Con mucho cuidado Y con el lápiz Vamos una vez más Haciendo esos cabellitos Que sobresalen Si te das cuenta Con el H Es súper fácil Incluso Recuerda que Mientras más alto El número del H Es más dura Y es más Es más claro La punta O sea que Si hacemos esto Con un 4H Con un 9H Es una cosa Que va a ser Espectacular Para nuestros detalles Ya nos quedan Solo 32 segundos Y aunque no quedó Perfecta Perfecta Yo creo que Para hacer Nuestro dibujo Número 8 Se parece Tiene su parecido Y espero que te haya gustado En esta ocasión Hice a Mon Lafer Por un Seguidor de TikTok Que lo sugirió Y dijo Bueno Comencemos con los cantantes Comencemos con El que pidieron Espero que te haya gustado Espero que estés Haciendo el reto Conmigo Y recuerda Dejar tu like Y suscribirte Si es que no estás suscrito Muchas gracias Por estar aquí Y ya Estamos Listos Se tiene sol Este fue Nuestro dibujo Número 8 De 365 Y no nos preocupemos Por los que nos faltan Preocupémonos Por el que estamos Haciendo día a día Y así vamos a ser Constantes Y felices Chau chau Gracias por estar aquí Chau chau Gracias por ver el video.